En dependencia del Centro Cultural se llevó a cabo la ceremonia de cierre de los microemprendimientos que ejecutó el FOSIS y que benefició familias del programa Puente y Chile Solidario. La ceremonia que estuvo presidida por nuestra primera autoridad y a la que también asistió el director regional del FOSIS con quien conversamos de la importancia que tiene la materialización de estos programas. Pablo Artigas, director regional del FOSIS. Para nosotros como institución, como FOSIS, es de un tremendo valor poder estar acá en la comuna de Perquenco entregando los beneficios que gente sacrificada, gente de lucha que hoy día está siendo beneficiada con un cierre de un programa que duró entre 6 y 8 meses donde se entregaron insumos, donde tuvieron algunas capacitaciones, donde estuvieron participando en todo un proceso de compra, de diseño de las actividades que hoy día ellos están desarrollando. Y la gran mayoría son mujeres, son mujeres de lucha, mujeres que día a día están sacrificándose para poder llevar el sustento a sus hogares. Hay hombres que también están empeñados en poder salir adelante y sacar de la extrema pobreza hoy día a sus familias. El compromiso del gobierno de nuestro presidente Piñera es en cuatro años erradicar la extrema pobreza. Pero para eso necesitamos 100.000 nuevos emprendedores. Emprendedores como los que hoy día se están recibiendo, están recibiendo este certificado de egreso de este tipo de iniciativas. Somos un pequeño granito de arena, un pequeño aporte que hoy día estamos realizando como FOSIS a los sueños que hoy día la gente está emprendiendo. Queremos dar la posibilidad a más gente que se acerque a las instituciones, que quiera seguir soñando, que tenga la intención de poder crecer, que las puertas están abiertas, están abiertas para todos aquellos soñadores, a todas aquellas personas que buscan la posibilidad de poder salir adelante. Y es así como a partir del día lunes 24 de enero comenzó el proceso de inscripción a los emprendimientos que tiene el FOSIS, a los distintos niveles que tiene. Y así yo quiero invitarles, invitarles a toda la gente que está viendo hoy día el Canal 20 y que no está informada, bueno, les estoy entregando la noticia, acérquense al municipio, consulten con la gente del área social, con sus apoyos familiares, que les informen dónde y con quién pueden postular este tipo de iniciativas. Va a estar por un mes abierta el proceso de inscripción, vamos a estar hasta el 24 de febrero haciendo este ejercicio, pero necesitamos gente como ustedes, gente de lucha que quiera cumplir su sueño. Nosotros simplemente queremos invitarlos a que se acerquen, a que se inscriban y que juntos podamos crecer en esta lucha por erradicar la extrema pobreza en el país y en especial aquí en la región y aquí en la comuna de Perkenco, que son gente que hoy día necesita mucho y nosotros como gobierno queremos estar presentes para poder apoyarlos en este pequeño espacio y con este aporte que hoy día estamos realizando y demostrando que el gobierno del presidente Piñera está cumpliendo su compromiso. Estamos fortaleciendo los buenos programas de desarrollo social y los malos programas ya los dejamos de lado, porque siento que tenemos la oportunidad real de poder demostrar que con buenos programas, aunque hayan venido de administración anterior, nosotros estamos fortaleciendo y inyectando más recursos para que estos puedan llegar más y de mejor manera a la gente que hoy día lo necesita. Hoy día nos encontramos aquí en la ceremonia de cierre de certificación de los microemprendimientos. Bueno, nuestra comuna obtuvo 15 microemprendimientos que fueron favorecidas a 15 familias, las cuales están en diversas actividades, como por ejemplo, algunas se van a dedicar a lo que es costura y confecciones, empaquetaría, distintos emprendimientos que ellas eligieron. Bueno, por ser una comuna chica tuvimos menos microemprendimientos, pero sí estamos trabajando como apoyo familiar para lograr que este año 2011 sea el doble de beneficios para nuestra comuna. Mi nombre es Valentino Niquitay, me dedico al aseo y este proyecto es sobre el simulizado de vehículos, que es una pulida de la pintura que los deja con aparencia en moda. La parte más importante que fue la compra de las herramientas y los insumos. Si no hubiese sido por este proyecto, no lo hubiésemos podido hacer. Entonces, para nosotros, como te digo, fue vital. Sí, un empujoncito bastante importante para nosotros porque es el complemento de lo que ya estábamos haciendo.